Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar IBA en los Servicios y Circular 50 de 2022 del Servicio de Impuestos Internos. Este webinar es traído a ustedes por Informat, más de 45 años entregando soluciones financieras contables a las empresas y sus productos WIGO Software Contable e INET ERP. Y hoy junto a la Torre y Compañía, Abogados, Estudio de Abogados Boutique. Acá les dejo cómo realizar una pregunta en Microsoft Teams. Hacen clic en el ícono de signo de interrogación y nuestro speaker, el abogado Mauricio Calvo, contestará sus dudas al final de la sesión. Bien, entonces comenzamos. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, Erika, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. Buenas tardes. Entonces, si quieres ya puedes presentar tu diapositiva para comenzar. Bien. Ahí sí. Erika, ¿se ve la presentación? Se ve súper bien. Bien. Y bueno, para todos los asistentes, esta charla se va a tratar acerca de IVA, los servicios y la Circular 50 del 2022, que es el hecho más reciente que tenemos en esta materia. Para hacer un poco de introducción, en definitiva, como bien sabemos, a principios de año se publicó la ley 21.240, que dentro de varias modificaciones tributarias, de las cuales ya incluso se ha tratado en otros seminarios anteriores, se modificó el concepto de servicios, ya en materia de IVA. Esto es muy relevante porque lo que se hace básicamente es ampliar el hecho grabado de servicios a hechos que antes no estaban cubiertos por este impuesto. Y esto ha generado además bastante preocupación por muchas personas, pero uno de los objetivos en realidad de esta presentación es un poco centrar bien cuáles son los cambios, mostrar que tampoco se alteran sustancialmente la situación de algunas personas, en particular las sociedades profesionales, que son las personas que más se han preocupado de esto. Y también la relevancia que tiene, que tampoco es tan alta respecto a la prestación de servicios de salud, porque vamos a ver que si bien no había una modificación del hecho grabado, ya servicio, del hecho grabado base, hay muchas exenciones que estaban vigentes por la norma antigua, digamos, precedentemente, pero que no han sido modificadas. Entonces, en muchos aspectos y pensando principalmente en contribuyentes más pequeños y principalmente sociedades profesionales, que son los que más se han sentido o sienten temor por esta norma legal, en realidad las circunstancias no se alteran de forma muy sustancial y eso es un poco verlo con un poco más calma, principalmente con una comparación entre la situación antigua, bueno, la que está vigente hoy en día, digamos, que deja estar vigente el 31 de diciembre de este año, y la situación que va a estar vigente a contar del 1 de enero del año 2023. Entonces, lo primero vamos a repasar cuál es el hecho grabado de IVA, el hecho grabado servicio, específicamente al día de hoy, las exenciones más importantes con relación principalmente a servicios profesionales o servicios personales que están vigentes, y cuál es la situación que va a quedar a partir del 1 de enero del año 2023, y la circular se encuentra en 2022, que básicamente es la que ha ordenado, por decirlo de alguna forma, más que instruir, ha ordenado un poco cuáles va a ser este régimen, principalmente pensando en los contribuyentes que de forma más relevante le afecta a esto, que son básicamente o principalmente profesionales o personas que realizan asesorías, ya que es el grupo que podría eventualmente empezar a afectarse con IVA. Entonces, vamos a ver primero, tal como les decía, la situación previa a la reforma, ya que en definitiva es la situación que todavía tenemos vigente y que dejará de estar vigente el 1 de enero del 2023. Entonces, cuál es nuestra definición de servicio, ya, y lo importante es considerar que al día de hoy tenemos una definición de servicio que es medianamente restringida, ya, porque para que en un servicio se encuentre afecto con IVA, la acción o prestación tiene que encuadrarse dentro de las actividades que están comprendidas en los números 3 y 4 del artículo 20 de la ley de impuesto a la renta. O sea, para definir qué es un servicio, la ley de impuesto a las ventas y servicios hace un reenvío, ya, a la ley de impuesto a la renta, y dentro de la primera categoría, solamente las actividades descritas en los números 3 y 4 del artículo 20 son las que estarán afectadas a IVA. Entonces, ¿a qué actividades se refieren? Bueno, el 20 número 3, que es el más general, principalmente industria, comercio, minería, explotación de riquezas del mar, sociedad de administradores de fondos, sociedad de inversión, etcétera. Ya, las que aparecen ahí están, esos servicios están afectados a IVA, y las del 20 número 4, que son rentas obtenidas por corredores, que tengan oficina establecida, porque por eso hace referencia al número 2 del artículo 42 de la ley de impuesto a la renta, martillero, agente de odano, embarcadores, colegios, establecimientos particulares, similar a los colegios, clínicas, hospitales, laboratorios, y establecimientos análogos particulares, empresas de diversión y esparcimiento. Todos los servicios anexos o que consistan en estas actividades son los que van a estar afectos, o están afectos a IVA al día de hoy. Esto qué importancia tiene, como son solamente la actividad número 3 y 4 de la ley de impuesto a la renta, y tal como sabemos, los servicios entre agricultores, que era lo que hablaba el reglamento, o lo que habla el reglamento de la ley del IVA, no estarían afectos por cuanto la actividad agrícola está en el número 1 del artículo 20 de la ley de impuesto a la renta. Por lo tanto, no está grabada con IVA. Y todos los servicios, que sean asesorías, profesional o técnico, que no estén específicamente dentro de los números 3 y 4 del artículo 20, como están clasificados por el hecho grabado genérico en materia de impuesto a la renta, que está en el 20 número 5, el hecho grabado genérico de primera categoría, en principio no están afectos tampoco al impuesto al valor agregado, porque no están en los números 3 y 4 de la ley de impuesto a la renta. Y aquí es donde se va a producir la diferencia más grande, porque cuando las sociedades, principalmente profesionales, las que corresponden propiamente a las sociedades profesionales, que se dedicaban principalmente a asesoría, y decidían estructurarse, por ejemplo, como sociedad anónima o como sociedad por acciones, inmediatamente por esta conformación jurídica salían de la segunda categoría, ya porque vamos a ver que las sociedades profesionales solo pueden ser sociedades de personas, y quedaban entonces afectas a primera categoría, pero dentro del 20 número 5, por lo que no estaban afectas a IVA. Vamos a ver que este es el grupo, por decirlo de alguna forma, de contribuyentes que van a estar más afectados, porque en este caso ellos, que estaban hasta el día de hoy, están fuera del hecho grabado de IVA, con la reforma legal, van a quedar entonces afectos a IVA, y este sería como el grupo que podría haberse más afectado con esta reforma legal, ya porque son precisamente aquellos que, contribuyentes que están en el 20 número 5 de la ley de impuesto a la renta, que son todas esas actividades que, por no estar específicamente señaladas en los números 3 y 4 del artículo 20, entonces van a estar afectadas por esta ampliación del hecho grabado. Ahora, es importante considerar que en esta, en la reglamentación actual, igual hay importantes exenciones que sacan entonces muchas actividades del IVA, ya, y que son exenciones que están vigentes hoy en día, y que van a estar vigentes a partir, y que se mantienen vigentes a partir del 1 de aniversario de 2023, entonces en ellas no hay cambios, ya, entonces tenemos una exención en general a los profesionales, que señala que los ingresos mencionados en los artículos 42 y 48 de la ley de impuesto a la renta no están afectos a IVA, ya, que se va a mantener vigente, con una pequeña modificación, pero se mantienen vigentes. Hay una exención vigente a los servicios prestados por personas que laboren solos, que exención que va a seguir vigente y por lo tanto van a mantenerse fuera de la ley de impuesto a la renta y servicios. Existe ya una exención especial para los establecimientos de salud, y eso es importante señalarlo, porque al día de hoy, en parte de sus actividades de prestaciones de salud, tanto clínicas o hospitales, no están afectos a IVA, y es básicamente porque cuando están dentro de esta exención del artículo 12, letra número 19, que son prestaciones establecidas por ley, financiadas por FONASA o DISAPRES, ya, hasta el monto de la ganancia del FONASA, que están exentas de IVA, esta exención se mantiene y va a seguir vigente, ya, por lo tanto, los grupos de contribuyentes que están amparados por esta exención y que al día de hoy están parcialmente afectos a IVA o eventualmente exentos, se va a seguir manteniendo, en eso no va a haber cambios porque esta exención no se elimina. También hay una exención personal para los servicios de salud y las personas naturales o jurídicas que en virtud de un contrato de autorización sustituyen la prestación de los beneficios establecidos por ley por los servicios de salud, o sea, personas que realizan prestaciones de salud cubiertas por FONASA, por convenios con este servicio o con los servicios de salud, esas personas que al día de hoy no están afectas a IVA van a seguir sin estar afectas por cuanto esta exención personal también se mantiene vigente. Entonces, es importante para controlar un poco la ansiedad del cambio que las exenciones más importantes que hay en materia de IVA al día de hoy se mantienen vigentes con esta reforma, ya. Y vamos a ver entonces cuáles son las modificaciones que se realizan y que tal como digo no derogan estas exenciones, sino que las amplían para no generar tanto impacto principalmente en sociedades profesionales, en profesionales que hagan asesoría, y en principalmente en la prestación de salud. Entonces, ¿cuál es la modificación en la definición de servicio? Lo que se hace es eliminar la referencia a los números 3 y 4 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta. Y con esto, entonces, la nueva definición de servicio es la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés prima comisión o cualquier otra forma de remuneración. Entonces, a partir del 1 de enero del año 2023, todo servicio, toda prestación que se realice a cambio de un interés prima comisión o otra remuneración va a quedar entonces dentro del hecho grabado servicio y por lo tanto, en principio, en principio, afecta a IVA, ¿ya? Sin perjuicio de las exenciones que ya vimos y de las que se incluyen por la reforma legal. Y la modificación legal incluye dos exenciones, ¿ya? La primera, en realidad, modificando una exención que ya existe e incluye una exención adicional para disminuir un poco los efectos de la reforma. A la exención ya existente respecto de las profesionales, en el fondo que realicen actividades del 42 número 2 de la ley de impuesto a la renta, o el 48, que son los directores de sociedades anónimas, se amplía esta exención señalando que para estos efectos quedarán comprendidos los ingresos de las sociedades profesionales referidas en el artículo 42 número 2 de la ley sobre impuesto a la renta, aun cuando hayan optado por declarar su renta de acuerdo a las normas de primera categoría. Entonces, eso es lo importante, que si tenemos una sociedad profesional, esa sociedad, en definitiva, no va a estar afecta a IVA por esta exención, ¿ya? A pesar de que opte por determinar sus rentas de acuerdo a las normas de primera categoría. Y hay una exención especial, además, que se agrega en el número 20 de la letra E del artículo 12 y que beneficia a los establecimientos médicos que presten servicios de salud ambulatorios, ¿ya? Y a las instituciones de salud como hospitales clínicas maternidad. Entonces, es lo que señala esta nueva exención que los servicios de prestación y procedimientos de salud ambulatorios que se proporcionen sin alojamiento, alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud propios de prestadores institucionales de salud, tales como hospitales clínicas o maternidades. Y la exención incluye suministro de los insumos y medicamentos efectuados en la ejecución del servicio ambulatorio siempre que sean utilizados o consumidos en dicho procedimiento e incluidos en el precio cobrado por la prestación. Y aclara inmediatamente que es algo que, en definitiva, el servicio siempre ha sostenido, que los servicios de laboratorio no se incluyen en esta exención. Y en este sentido, debemos recordar que los servicios de laboratorio siempre han estado afectos a IVA, ya están afectos a IVA al día de hoy, porque están expresamente incluidos en el artículo 20, número 4 de la ley de impuesto a la renta, y no gozaban de una exención especial. Y esa situación, en definitiva, respecto a los laboratorios, se mantiene tal cual como al día de hoy. Y la exención nueva rige, en definitiva, respecto de los procedimientos de salud ambulatorios, que serían los que eventualmente podrían haber estado afectos. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esta nueva definición de servicio? Primero, que todo servicio prestado, utilizado dentro del territorio nacional, tenga o no el domiciliario, el beneficiario domicilio en Chile, va a quedar, en principio, afecto al impuesto al valor agregado. Se van a agravar también los servicios prestados del extranjero cuando sean utilizados en Chile, y en este caso se debe emitir factura de compra. Estas normas ya existen en el artículo 11, letra E, del decreto ley 825. Ya se mantiene la exención del número 7, la letra E, del artículo 2, del decreto ley 825. O sea, los servicios que debieran estar afectos por IVA, por la norma que ya señalamos, o sea, los prestados desde el exterior, y utilizados en Chile, van a estar exentos de IVA cuando este pago que se realice esté a efecto de impuesto adicional. Esa exención se mantiene, entonces en esto en realidad no hay grandes cambios con relación a la situación actual. Todos los servicios que el servicio de impuesto interno calificaba dentro del 20 número 5 de la ley de impuesto a la renta, entonces, tal como dijimos, se van a pasar a agravar entonces con impuesto al valor agregado a contar de enero del año 2023, salvo que se apliquen exenciones en los artículos 12 y 13 del decreto ley 825 o de otros cuerpos legales. Nosotros ya hicimos referencia a las que serían como las más importantes de estas exenciones y en eso es muy importante señalar que no se eliminan exenciones, por lo tanto, los servicios que ya estaban exentos de IVA por alguna exención particular establecida en la ley lo van a seguir estando. Son aquellos servicios en definitiva que no gozaban de ninguna exención y que no se afectaban por estar en el 20 número 5, los cuales van a entonces empezar a estar afectos a IVA. Y así, por ejemplo, una de las cosas que debemos destacar, por ejemplo, es que la exención a IVA en los servicios calificados como servicios exportables se mantienen, independientemente de la naturaleza del servicio, si pueden ser clasificados estando dentro del listado que tiene actualmente el Servicio Nacional de Aduana o en virtud de una resolución especial, se clasifican como servicios exportables, nunca van a quedar afectos a IVA. Entonces, es importante, esto podría afectar a empresas, por ejemplo, de tecnología o algunas de asesoría que estén prestando servicios hacia el exterior y estén viendo que van a poder quedar afectados a IVA con tarde del próximo año, revisar si es que su servicio puede ser calificado como exportación, porque si está calificado como exportación, aquellos servicios que presten hacia el exterior no van a estar afectos a IVA y van a pasar entonces también a tener la calidad de exportadores de bienes de servicio. ¿Y qué nuevas exenciones se incluyen en la norma? Ya vimos que se modifica la del artículo 12 de la letra número 8 para incorporar en el fondo esta exención de la cual gozan los profesionales y los directores de sociedad anónima a las sociedades profesionales. Ahora, ¿cuál es el tema aquí y qué es en definitiva es lo que el servicio dedica a gran parte de la circular 50? En definitiva es recordarnos a todos cuáles son los requisitos para ser considerado sociedad profesional y esto es muy relevante porque en esto tampoco no hay ninguna innovación. Yo sé que algunas personas se han sorprendido con algunas cosas, pero en definitiva lo que hace la circular 50 medianamente es reiterar todos aquellos criterios que el servicio de impuestos internos maneja ya desde el año 1991. Lo que pasa es que los de la circular 21 y algunos ya están más o menos olvidados y que en la práctica el servicio de impuestos internos tampoco ha sido muy estricto en fiscalizar estos requisitos en términos generales dentro de la sociedad profesional. Pero ahora como va a haber una afectación a IVA que es un impuesto de alta recaudación es probable o uno podría vislumbrar de que el servicio se vuelva un poco más exigente al verificar estos requisitos y quizás lo más relevante para los profesionales o empresas de asesoría que puedan estar como sociedad profesional es reorganizarse o revisarse a sí mismos actualmente si efectivamente cumplen los requisitos para ser sociedad profesional porque su mayor contingencia quizás no es si es que van a estar o no afectos a IVA como sociedad profesional sino que su mayor contingencia es ver si efectivamente la calidad de sociedad profesional puede ser cuestionada y ahí es donde yo diría que está el gran problema. Entonces vamos a ver qué es lo que nos recuerda la circular 50 acerca de los criterios para ser considerado sociedad profesional y que es muy importante más para aquellas empresas de asesoría que estén en el 20 número 5 y que quieran entonces reorganizarse como sociedad profesional para no estar afectada a IVA. Primero debe ser una sociedad de personas la sociedad profesional debe ser necesariamente una sociedad de personas por lo tanto se excluyen inmediatamente las sociedades anónimas sociedades por acciones los empresarios unipersonales y la IRL por cuanto no son sociedades en el sentido de que no incorporan más de un solo socio ¿ya? Las sociedades de personas que sean sociedades profesionales además el servicio impuesto interno siempre ha considerado que pueden estar puede ser un socio otra sociedad pero tiene que ser también una sociedad profesional las sociedades profesionales además tienen que tener como objeto exclusivo la prestación de servicios asesorías profesionales y esto es muy relevante porque su objeto principal debe ser efectivamente el ejercicio o la prestación de alguna profesión o alguna técnica especial ¿ya? puede tener alguna actividad declarada pero el giro comunicado al servicio y el giro que en los hechos esté realizando debe ser calificable como profesional o una profesión o ocupación lucrativa como las que señala el 42 número 2 de la ley de impuesto a la renta esto es muy relevante ¿ya? y por lo tanto si se desarrollan giros que no sean de sociedad profesional va a dejar de ser una sociedad profesional digamos si no presta asesorías profesionales o hace algún tema extra ya no será sociedad profesional y por lo tanto va a salir de la exención aquí es muy importante o siempre genera algunas dudas las inversiones en realidad toda sociedad y toda persona dentro de la administración de su patrimonio tiene derecho a con aquellos fondos que tenga disponibles a realizar algunas inversiones y tener instrumentos de ahorro y esa situación la circular siempre la ha reconocido ya entonces tomar por ejemplo depósito a plazo fondos mutuos o instrumentos de ahorro en ningún caso obstan a ser clasificado como sociedad profesional ya pero ahí hay que tener mucho cuidado porque el volumen de ahorros que uno tenga en inversiones o eventualmente el nivel de activos fijos que uno tenga podría indicar que se empezaron a dejar de realizar exclusivamente actividades profesionales entonces eso es algo con lo cual hay que tener siempre bastante cuidado pero el hecho de tener inversiones para administrar la caja disponible es algo que el servicio impuesto interno reconoce y no saca no nos saca de este régimen especial de la sociedad profesional ya hay lo importante claro debe primar siempre el trabajo por sobre el capital ahora que se entiende por servicio profesional tiene esto la circular 50 ha innovado respecto un poco a la circular 21 ha ampliado un poco la definición o que se considera servicio primero obviamente las personas que tengan título profesional otorgado por alguna universidad del estado o reconocida por este las que realicen personas que tengan algún título no profesional pero sí que por alguna entidad que los habilite para desarrollar profesión técnica u oficio por ejemplo institutos profesionales los servicios además deben ser prestados por los socios asociados con la colaboración de dependientes que coadyuven a la prestación de servicio profesional pero el socio de la sociedad profesional necesariamente debe estar trabajando en la sociedad tiene que prestar servicio en la sociedad ya no pueden existir socios capitalistas y eso es muy relevante ya por eso es importante que incluso si estamos hablando de equipos de trabajo por ejemplo una consultora en donde ya no sé por ejemplo asesoría en materia de recursos humanos donde intervengan eventualmente psicólogos ingeniero comercial o contadores o en general incluso por ejemplo la asesoría tributaria donde pueden haber abogados contadores u otro tipo de profesionales que sean afines si debe haber alguna afinidad para el servicio profesional que se esté prestando al que sea el giro de la sociedad ya deben ser afines o complementarias en la modernidad no solamente operan profesionales en forma independiente sino que hay servicios que deben prestarse por equipos de trabajo de diferentes profesiones pero estas deben ser complementarias y todas tener participación en este servicio en equipos en equipos multidisciplinarios siempre debe haber esta afinidad de las profesiones y como digo muy relevante no deben existir socios capitalistas sino que todos deben estar efectivamente trabajando en la sociedad eso es para ser calificado entonces como sociedad profesional y poder entonces gozar de esta exención de IVA por cuanto si no se tiene el carácter de sociedad profesional entonces inmediatamente los servicios van a quedar afecto ya y por eso les decía al principio de que en realidad quizás los más afectados dentro de la amplitud de giros que puedan ser de asesoría es que muchos profesionales como sus servicios no iban a quedar afecto a IVA se organizaron como sociedad anónima o como sociedad por acciones por cuanto sus servicios ya no se han clasificado en el 20 número 5 y esos grupos de profesionales en definitiva que tenían sociedad anónima y que hasta el día de hoy emitían facturas exentas si no se reorganizan a partir del 1 de enero necesariamente van a tener que emitir facturas afectas a IVA salvo que se reorganicen como sociedades profesionales ya y qué documentación se va a emitir por las sociedades si son sociedades afectas a primera categoría tal cual como el día de hoy boletas facturas no afectas o exentas de IVA y si la sociedad está en la segunda categoría van a emitir boletas de honorario de acuerdo con la norma que se introdujo en el artículo 68 de la ley de impuesto a la renta o sea la situación en principio ya salvo que haya alguna resolución del servicio que genere alguna documentación diferente en principio la situación se va a mantener igual para ambos tipos de sociedades ya o sea sociedades profesionales de primera categoría o de segunda categoría van a continuar emitiendo la misma documentación que se emite al día de hoy y lo relevante qué pasa entonces si yo tengo una persona jurídica ejerzo mi actividad de asesoría o actividades profesionales y no sobre la base de una sociedad profesional y no me interesa entonces o prefiero salirme de la aplicación del IVA y quiero ajustarme a esta exención nueva que beneficia a las sociedades profesionales entonces el servicio impuesto interno hace una declaración en la circular 50 que va a entender que en el caso que una sociedad se reorganice para efectos de ajustarse a los requisitos de la sociedad profesional va a estimar de que en estos casos no hay una no hay abuso o simulación que pueda ser encuadrado dentro del artículo cuarto vía y siguiente y por lo tanto no va a perseguir sanciones por ilusión tributaria ni va a determinar otro impuesto ya y dice que por medio de resolución que todavía no se ha dictado ya va a dar a las sociedades la posibilidad de cogerse la normativa de sociedad profesional aunque inicialmente no se haya acogido a esta norma ya como bien sabemos la sociedad profesional debe nace como sociedad profesional e inicia actividades como sociedad profesional pero una vez que opta la sociedad por acogerse a la norma de primera categoría o no nacer como sociedad profesional en realidad no puede no puede en el fondo retornar al régimen de sociedad profesional o cambiarse este régimen no por un tema de una provisión legal expresa sino que básicamente porque este cambio no está regulado en la ley lo que está regulado en la ley es que una sociedad profesional opte por declarar en primera categoría pero este retorno al régimen anterior la ley no lo regula y ese es el gran motivo entonces el servicio de impuesto interno señala que va a emitir una norma que permita ejercer esta opción entonces aquí lo relevante es que las personas en definitiva que no quieran estar afectas a IVA en su actividad de asesoría y ajustarse entonces a la norma de sociedad profesional tienen tiempo para hacerlo digamos hasta enero del próximo año y en este caso también hay que tener mucho cuidado con una situación que sea en forma bastante común y es que los profesionales para hacer su sociedad profesional incorporan eventualmente algún pariente hijos la señora la mamá el papá para efectos de formar sociedad pero mantener su profesión de forma independiente pero con algún otro socio para decir que son sociedades ojo ahí porque si hay una mayor fiscalización de las sociedades profesionales claramente esa figura no va a poder seguirse presentando por cuanto si la persona que es mi socio no tiene la profesión una profesión afín al giro de la sociedad o es un estudiante por ejemplo no va a poder ser calificada la sociedad como sociedad profesional entonces es muy relevante hacer una revisión de las sociedades profesionales o de las sociedades de asesoría que se tengan en este momento porque eventualmente hay que hacer una reorganización para poder acogerse a esta exención y ser sociedad profesional a partir del 1 de enero del 2023 con la buena noticia digamos que el servicio de impuesto interno ha señalado que estas reorganizaciones en principio no las va a considerar como abuso o simulación ahora qué pasa entonces con los servicios de salud que es la otra exención que se incorpora tal como como ya dijimos ya hay una exención o ya hay dos exenciones básicamente que se aplican a los servicios de salud y a los hospitales a las clínicas y establecimientos similares y esas exenciones actualmente vigentes no tienen modificación no se modifican y se mantienen vigentes a contar del 1 de enero por lo tanto los contribuyentes que ya están acogidos a algunas de estas situaciones de exención van a continuar a contar del próximo año lo que se establece entonces es una exención especial para los servicios ambulatorios ya entonces lo primero que debemos considerar es que para estar dentro de esta exención deben ser servicios prestación y tratamientos de salud y qué es lo que entiende el servicio impuesto interno por estos servicios aquellos que estén dentro de los aranceles de libre elección o de atención institucional de FONASA esos son los servicios que valga la redundancia el servicio impuesto interno va a atender como servicios prestación y tratamientos de salud lo que están en los aranceles FONASA ya entonces solamente las prestaciones comprendidas en estos aranceles son las que se van a considerar como exentativas cuando sean prestadas y ahí es importante de forma ambulatoria y esto es muy relevante porque el servicio médico que no implica un tratamiento continuo de salud y que no incluye entonces la pernoctación y alimentación ya o sea si hay un servicio médico que no implica que la persona duerma en algún recinto con una vigilancia continua que no incorpore alimentación ese servicio médico va a ser ambulatorio y por lo tanto va a quedar cubierto por esta exención esto en oposición del servicio hospitalario que son aquellos que se requieren para una para ser prestados de pernoctación y alimentación y en la misma entidad la que presta además los servicios estos servicios de salud tanto los de alimentación hotelería y salud entonces la situación como vemos en definitiva no cambia mucho porque por esta exención lo que es la consulta médica tradicional o tratamientos ambulatorios como curación alguna terapia de quinesiología todo eso va a mantenerse fuera de los hechos grabados de IVA justamente porque por tratarse servicios ambulatorios van a estar necesariamente fuera de la aplicación del impuesto porque se benefician de esta exención ya porque son tratamientos de salud y además se prestan de forma ambulatoria y esto también en el caso que estos tratamientos ambulatorios sean por parte de prestadores institucionales ahí el número 3.22 de la circular da varios criterios para determinar la confluencia de este requisito pero son básicamente establecimientos que realicen estas prestaciones ambulatorias y que no otorguen en fondo esta atención médica o enfermería de forma continua es importante que esta exención se aplica a todas las prestaciones ambulatorias y se trata de una exención real esto es muy importante porque hay exenciones que benefician a una persona determinada o a personas que estén dentro de ciertos casos y hay otras exenciones que se denominan reales porque lo que benefician es una actividad determinada como en este caso que es la prestación ambulatoria de salud y lo importante de esto que esta exención sea en definitiva al servicio y no al médico a la sociedad profesional sino que lo que está exento es la prestación de salud ambulatoria es que no es relevante si el prestador de estos servicios es una sociedad de personas o de capital ya lo que implica que para la aplicación de esta exención da lo mismo si es que estamos en presencia de una sociedad profesional de médicos o de auxiliares de la salud o si estamos eventualmente ante una sociedad anónima porque lo que queda exento es el servicio médico ambulatorio o la prestación de salud ambulatoria y no es relevante tampoco si la prestación la realiza una clínica hospital maternidad o laboratorio o establecimiento análogo porque tratándose de una prestación ambulatoria de salud entonces también va a estar necesariamente exento independientemente de quien realice esta prestación por ello en definitiva a pesar de que hay hartas personas que han hecho como harto revuelo por esto en realidad por lo menos lo que se refiere a la prestación de salud ambulatoria la consulta médica a procedimientos de recuperación que se realicen de forma ambulatoria en que no sea necesaria hospitalización todos esos procedimientos si están dentro de la arancel fonasa en realidad no van a estar efectuadas en ningún caso independientemente si la sociedad que los presta es una sociedad profesional o no y por eso digo esto es muy relevante porque esta exención es real y así por lo demás también lo declara expresamente en la circular 50 de este año de la dirección nacional del servicio ahora cuál es la vigencia de estos cambios y aquí también hay que tenerlo en cuenta cuál es la interpretación que el servicio hace de las normas de vigencia porque lo que señala la ley es que estas modificaciones se aplican a los servicios prestados a contar del 1 de enero del año 2023 sin embargo el servicio impuesto interno como siempre da preponderancia al concepto de devengo entonces lo que dice es como el impuesto se devenga cuando yo emito el documento si el documento se emite a contar del 1 de enero del 2023 entonces el impuesto se va a devengar ya por el hecho de la emisión del documento y por lo tanto concluye que todos los servicios cuyo impuesto se devengue es decir se emita el documento a contar del 1 de enero del 2023 van a quedar afectos a ida ya o sea lo que el servicio dice si usted emite por los servicios que preste documentos hasta el 31 de diciembre del año 2022 esos servicios no van a estar afectos pero si usted hace la emisión a contar del 1 de enero 2023 independiente del servicio que haya prestado si está dentro del hecho grabado nuevo ya usted va a tener que emitir una factura afecta a ida y con una excepción que aquellas personas que sean que estén prestando servicios por licitaciones del estado de compras públicas que se hayan que hayan sido adjudicadas ante el 1 de enero del 2023 van a seguir con el régimen anterior esto es muy importante porque como bien sabemos el IVA es un impuesto de recargo es decir el prestador de servicio o el vendedor en su caso lo que hace es adicionar el monto de impuesto ya al valor de la prestación por lo tanto si el estado hizo una compra pública antes del 1 de enero del 2023 claramente en la adjudicación y en los montos comprometidos para estos servicios no consideró el pago del impuesto por lo tanto no tendría recursos para pagar la prestación más el IVA que debe agregarse o recargarse a la prestación y por eso que la norma transitoria dice entonces todas las adjudicaciones o ofertas públicas actualmente en curso las licitaciones en ejecución por servicios que vayan a estar afectos a contar del 1 de enero del 2023 entonces mantienen su calidad de servicios no afectos porque la licitación o adjudicación se hizo antes del 1 de enero del 2023 y esto es muy importante porque hay prestadores hay servicios públicos en realidad principalmente del área de la salud entre otros que requieren habitualmente o tienen prestadores de servicios externos ya a través de licitaciones públicas y en esos y estas sociedades o personas que presten en definitiva servicios bajo estos regímenes de compras públicas no van a ver alterada en el fondo la situación que ya tienen contratada con el estado por último un pequeño comentario acerca de las normas de vigencia que tiene el servicio impuesto interno que la interpretación de la circular es bastante cuestionable porque la ley fija como criterio la fecha de la prestación del servicio para estar afecto entonces a mi entender el concepto de vengo que utiliza el servicio impuesto interno para analizar esta exención en realidad está fuera del criterio establecido por la ley el criterio establecido por la ley solamente la fecha de la prestación y a mi entender entonces si yo presto un servicio el 30 de diciembre de 2022 este va a quedar no afecto aunque el documento yo lo emita en enero de 2023 esa es mi opinión porque tal como digo el criterio fijado por la ley es la fecha de la prestación y no la fecha de donde vengo el impuesto pero eso es algo que en realidad uno va a tener que optar si lo decide o no discutir con el servicio impuesto interno bueno eso es todo esa es toda la presentación muchas gracias y muy buena presentación como siempre entonces ahora podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas no sé si puedes ver ahí las preguntas que ya nos han llegado ya hay una ya hay un comentario dice que el servicio sacó la resolución 115 sobre el procedimiento del registro de las sociedades profesionales bueno yo revisé hoy día tempranito no había nada así que bien la tendré que revisar en su momento muchas gracias por el por el comentario claro si ya está emitida bueno a ver qué viene entonces este este registro de sociedades profesionales y revisar la resolución en definitiva para ver qué acciones hay que realizar las clínicas odontológicas quedan exentas divas mira esa es una muy buena consulta porque el arancel fonasa tiene tiene prestaciones que son efectivamente que son odontológicas pero hay varias prestaciones odontológicas que no están dentro del arancel fonasa entonces aquí hay que tomar dos hay que ver este problema de dos aspectos diferentes si la prestación de la clínica odontológica que se realice por los dentistas está dentro del arancel fonasa va a quedar exenta sí o sí independientemente quién realice la prestación ya si la prestación está fuera del arancel fonasa en ese caso vamos a tener que atender a si quien presta el servicio es o no una sociedad profesional así que o si es eventualmente un dentista que que trabaje en forma individual si es una sociedad profesional o un dentista que trabaje en forma individual entonces va a quedar exento de IVA por la norma entonces del número 8 el artículo 12 de la ley del impuesto a las 20 servicios ahora si si esta clínica odontológica presta servicios odontológicos que no estén dentro del arancel fonasa y lo presta siendo una sociedad anónima por ejemplo o una sociedad que no tenga el carácter de sociedad profesional va a tener que dará efecto IVA a mi entender ya pero esas son las dos cosas que tendríamos que revisar o sea si el servicio odontológico está en el arancel y por su parte si quien presta el servicio es una sociedad profesional los servicios de salud solo deben ser ambulatorios no bueno por eso aclaré que en definitiva los servicios de salud ya tienen exenciones en materia de IVA ya cuando son bajo determinadas condiciones que establecen sea porque se realizan prestaciones por convenio con los servicios de salud o por FONASA o sea porque son prestaciones dentro de los aranceles FONASA ya hay exenciones para los hospitales y las clínicas y esas exenciones se mantienen o sea es claro esas exenciones se mantienen y por lo tanto esos servicios prestados por clínicas o hospitales y que son permanentes no cambian en nada su régimen tributario actual en eso no hay cambio se mantienen tal cual como se estaban haciendo hasta el día de hoy son solamente los servicios ambulatorios que que por la modificación del concepto de servicios podrían haber quedado afectos a IVA dependiendo de quién haga la prestación ya son esos servicios en definitiva los que se excluyen ahora del IVA a través de esta nueva exención pero insisto eso lo quiero dejar muy claro que todas las exenciones que ya existen para clínicas o hospitales en materia de salud se mantienen y como los servicios ambulatorios eran los que podían bajo determinadas condiciones quedar afectos a IVA por la nueva reforma entonces por eso respecto de ellos se establece una nueva exención especial pero en general la actuación de clínicas y hospitales se mantiene tal cual con las exenciones parciales que rigen hasta el día de hoy ya y si la prestación es mayor a lo que dice FONASA igual es exento ya el 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 monto del del de encuadrarse entre el arancel del arancel FONASA solamente existe en la exención del número 19 de la letra del artículo 12 la nueva exención del artículo del número 20 no dice ninguna no tiene ningún no contiene ninguna norma relativa a que al valor de la de la de la prestación porque lo que señala dice los servicios prestación y procedimientos de salud ambulatorios que se proporcionen sin alojamiento alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud propia pero esta exención no hace ninguna referencia al monto ya por lo tanto independientemente del monto ya siempre la prestación ambulatoria de salud va a quedar exenta de ya una peluquería canina debe emitir boleta afecta o exenta ya en esto hace poco salió una había unos varios cuestionamientos del colegio de médicos veterinarios acerca de las prestaciones que ellos realicen ya y aquí tal como dije se mantienen las exenciones vigentes y esto es importante porque si yo trabajo solo ya o trabajo como sociedad profesional y dentro de eso anexo a mi servicio profesional o a mi servicio técnico realizo peluquería canina eso va a quedar exento porque voy a estar cubierto por la exención vigente del artículo 12 letra número 8 si estos servicios de peluquería canina que yo entendería digamos que son servicios relacionados con la profesión veterinaria o con el cuidado de animales lo realiza una sociedad que no tenga el carácter de sociedad profesional en ese caso entonces van a quedar afectos necesariamente ya porque ahí bueno el colegio médico veterinario quería que todo este tipo de prestaciones o las prestaciones que yo realicen se trataran como análogas a las prestaciones de salud pero eso en realidad por lo menos hasta el día de hoy no es posible ya entonces tenemos que atender en estos casos de este tipo de servicios así quien presta servicios efectivamente o estos servicios tienen el carácter de servicios profesionales o técnicos y si los presta una sociedad profesional o sea si los presta un profesional o un técnico del área de la salud animal sea en forma individual o lo hace a través de una sociedad profesional no va a estar afecto a ella si lo hace una sociedad por ejemplo sociedad anónima o una sociedad por acciones necesariamente va a quedar afecto entonces hay que presentar los títulos profesionales de servicio impuesto interno también en la sociedad de profesionales también puede ser un oficio que se desempeñe no es necesario tener un título profesional bueno efectivamente eso es lo que amplía la norma o la interpretación del servicio en la circular 50 que no es necesario tener un título profesional es justamente el cambio que realiza el servicio impuesto interno que amplía el concepto y esto también es bastante razonable porque el artículo 42 número 2 de la ley de impuesto a la renta que es justamente de la cual deriva el concepto de sociedad profesional después en el artículo 50 la misma ley hace referencia en forma genérica a la ocupación lucrativa entonces sea título profesional sea título técnico ya entregado por la institución esto va a estar esta sociedad va a ser considerada dentro de lo que nosotros conocemos como sociedad profesional ya ahora si es necesario presentar los títulos al servicio impuesto interno entiendo que ahora no lo está pidiendo me parece que no pero lo cierto es que en la fiscalización ya si es que hay una fiscalización efectivamente una de las cosas que va a tener que requerir el servicio impuesto interno va a ser que los socios de la sociedad profesional sean profesionales o sean técnicos puedan acreditar efectivamente tener la profesión o el título técnico que sea afín o compatible con el giro de la sociedad ¿una SPA se puede transformar en sociedad profesional ya en principio no y este es lo que yo les comenté porque la ley no regula el cambio porque una sociedad por acciones no puede ser una sociedad profesional ya ahora ¿qué es lo que dice el servicio impuesto interno que desconozco si estarán en la resolución que se dictó el día de hoy ya que se publicó el día de hoy el servicio impuesto interno decía que iba a autorizar a través de resolución iba a dar un procedimiento para poder hacer esta transformación ya lo cierto es que la sociedad profesional tiene que ser sociedad de personas entonces una sociedad por acciones se puede transformar en sociedad de personas sí ¿cuál es el tema que una sociedad por acciones ya es una sociedad primera categoría y lo que no regula la ley de impuesto a la renta es este cambio de que una sociedad quien es de primera categoría pueda cambiarse a la segunda categoría y ese es como el procedimiento que el servicio impuesto interno quiere establecer por resolución pero al día de hoy digamos salvo que la resolución dictada establezca este procedimiento digamos que lo desconozco una sociedad profesional no se puede acoger a una sociedad profesional ya ahora es importante señalar que la sociedad profesional no es un tipo especial de sociedad del punto de vista del derecho civil ya la sociedad profesional o esta categoría sociedad profesional es una creación tributaria ya o sea si ustedes se van al código civil o al código comercio no van a encontrar la sociedad profesional la sociedad profesional es una sociedad colectiva civil o es una sociedad de responsabilidad limitada ya que tiene como giro el realizar el prestar servicios profesionales o técnicos pero no existe un tipo social que se llame sociedad profesional entonces lo que uno debiera hacer si es que se permite por parte del servicio impuesto interno es transformar la sociedad por acciones en una sociedad colectiva civil o en una sociedad de responsabilidad limitada y esta sociedad entonces hacer un inicio con actividades exclusivamente el artículo 42 número 2 de la ley de impuesto a la renta ese sería como el camino pero en principio o sea al día de hoy con la normativa estrictamente legal este cambio no es posible servicios prestados por profesionales a salud kinesiólogos por medio de plataforma SPA SPA emite boleta de venta al cliente kinesiólogo emite boleta oral de SPA la boleta al cliente se afecta o exenta de IVA ya a ver el servicio de salud ambulatorio y eso es lo relevante queda exento de IVA sí o sí ya entonces independientemente del tipo social si el servicio de salud de kinesiología que entiendo yo está dentro de la rancel FONASA ya siendo ambulatorio va a estar exento de IVA por lo tanto ya no va a proceder emitir una factura una boleta de venta de servicios afecta al cliente porque si está dentro de la rancel FONASA y siendo el servicio kinesiológico ambulatorio entonces ese servicio va a quedar exento de IVA a contar del 1 de enero del 2023 consulta una sociedad limitada de médicos con dos socios presta servicios a domicilios particulares y hospitales que de igual afecta IVA no entiendo que esa sociedad de responsabilidad limitada de médico con dos socios es una sociedad profesional o sea si los dos médicos son los que intervienen en la prestación de los servicios y por lo que veo estos servicios son ambulatorios no va a quedar afecta IVA son servicios prestaciones de salud ambulatoria ya las prestaciones de salud ambulatoria tal como dije expresamente quedan exentas de IVA una sociedad profesional puede tener un solo socio no por definición una sociedad tiene dos o más socios ya así que eso es justamente lo que aclara también o es la posición también que interpreta el servicio impuesto interno en la circular 50 ya o sea IRL y empresarios unipersonales no pueden ser sociedad porque la sociedad involucra que existan dos o más personas poniendo algo en conjunto los servicios profesionales prestados por psicólogos serán exentos de IVA y ahí mira si los servicios profesionales que prestan estos psicólogos están dentro de la arancel FONASA y eso tal como les digo eso va a ser lo esencial por lo menos el servicio de salud si está dentro de la arancel FONASA y se consideran servicios prestaciones de salud van a estar exentos de IVA si no están en la arancel FONASA pero estos servicios profesionales se prestan en forma independiente o se prestan a través de una sociedad profesional también van a estar exentos de IVA pero ya no por la exención del número 20 de la letra E del artículo 12 sino que por la exención del número 8 de la letra E del artículo 12 ya en esto yo sé que en esto hay hartas hay hartas como duda pero el si yo estoy prestando servicios de salud ambulatorios a lo primero que tengo que ir es a la exención del número 20 de la letra del artículo 12 si presto servicios de salud ambulatorio y estoy en la arancel FONASA entonces voy a estar exento de IVA sí o sí si no estoy dentro de la arancel FONASA entonces tengo que ir a ver la forma en que ejerzo mi actividad si ejerzo mi actividad y es profesional y la ejerzo en forma individual como persona natural voy a estar exento de IVA porque los servicios del artículo 42 número 2 no están afectuadas si esta actividad la ejerzo con otras personas y somos una sociedad profesional entonces en ese caso también voy a estar exento de IVA por la exención del número 8 del artículo 20 ya esas son las dos exenciones que juegan en los servicios profesionales en general tengo una sociedad que presta servicios médicos a la mutual de seguridad y sus socios son un médico y otro un ingeniero queda exento de IVA ya esto es muy importante porque si los servicios o sea si los servicios que se prestan son servicios médicos ambulatorios independientemente de la conformación de la sociedad va a quedar exenta de IVA ya si los servicios que se prestan no son no pueden estar dentro de esta exención de los servicios médicos ambulatorios entonces ahí habría que ver si la sociedad puede subsistir como sociedad profesional teniendo un médico y un ingeniero ya si de acuerdo a los servicios que se presten ambas profesiones son incompatibles o no guardan relación con el servicio prestado entonces va a quedar afectada pero tal como digo siempre hay que compatibilizar o mirar estas dos exenciones en el caso de los servicios médicos si son servicios médicos ambulatorios incorporados en la rancel fonasa no tengo nada que preocuparme de qué forma estoy constituido siempre voy a estar exento de IVA si no es no soy no presto servicios médicos ambulatorios dentro de la rancel fonasa entonces tengo que ir a ver la forma en que estoy constituido si soy sociedad profesional y puedo subsistir como sociedad profesional tampoco voy a estar exento ya si no puedo subsistir como sociedad profesional entonces voy a estar afecto a IVA ya los servicios de consultoría gestión y empresas de asesoría y consultoría en inversión financiera sociedades de apoyo al giro que harían afecta IVA y si yo entendería que sí ya salvo que sean servicios exclusivamente profesional ya si el servicio es meramente de asesoría y lo presta una sociedad de personas o sea sociedad de responsabilidad limitada en términos prácticos y conformada solamente por profesionales del área digamos o sea que pueda ser catalogada como sociedad profesional va a quedar exenta si no es así y estos servicios de consultoría de gestión no son servicios de segunda categoría ya son servicios de primera categoría por ejemplo del 20 número 5 y de hecho consultoría de inversión financiera me suena más al 20 número 3 en ese caso estamos hablando de servicios que en realidad van a estar afecto a IVA y que podrían incluso haber estado afecto a IVA con la ley actual ya las fundaciones y corporaciones que prestan servicios de asesoría también quedan afectas a IVA a contar del 1 de enero del 2023 o hay alguna exención no en principio las fundaciones y corporaciones que prestan servicios de asesoría no están no tienen una exención especial o sea salvo de contar con una exención una exención especial al día de hoy esos servicios necesariamente van a estar afecto a IVA porque las fundaciones y corporaciones no tienen el carácter de sociedad profesional ya entonces si esos servicios que se están prestando están al día de hoy calificados dentro del 20 número 5 de la ley de impuesto a la renta y no tienen alguna exención de IVA vigente al día de hoy ya entonces necesariamente van a quedar afecto a IVA sí o sí aquí igual tal como les planteé en la en la exposición recordar que no se deroga ninguna exención de IVA vigente a la fecha ya por el contrario se amplía aún a la del número 8 de la letra E y se genera una nueva exención en el artículo en el número 20 de la letra E del artículo 12 ya entonces cualquier servicio que ya gozaba de una exención de IVA la va a mantener ya y eso es muy importante ahora las fundaciones y corporaciones salvo que haya una exención especial para esta fundación o corporación si ese servicio al día de hoy está calificado dentro del 20 número 5 la ley de impuesto a la renta a contar del 1 de enero 2023 necesariamente va a estar afecto a ello ahí estamos parece había harta duda sí 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 no sé el tema mira si el tema es algo porque juegan un par de normas como digo hay que acostumbrarse un poco a jugar con varias exenciones así es claro bueno mientras les voy a comentar que vamos a mandar la grabación de la sesión al correo con el que se inscribieron te agradezco nuevamente mauricio agradezco a todos los participantes y bueno nos vemos en un próximo webinar muchas gracias a todos por la asistencia espero verlo en otra oportunidad muchas gracias a érica también gracias que estén bien chao chao chau 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 chau